Madre, yo te dejé por ella, si no la quejas, me dejas de partir. Todo fue desencanto, todo fue tritibano, y hacen sus brazos falsos los leños de mi cruz. Madre, acógeme en tu pecho, arrepentido busco en tus corazones, en esta noche oscura de mi alma atormentada, un poco de ternura que ahoga en mi dolor. A ellos fue un instante de ciega locura, a su lado bien rosa florecer en mis pasiones, y creo entre sus besos un mundo de ternura. En las tardes felices y los sentías de azul, el hogar me parece pleno de poesía, hasta tu voz viejita nació en tu otra voz. Pon tu mano piedosa en mi frente sofría, y cuéntame la historia de esperanza y amor. Y ella me dijo suspirando, toda ternura y todos corazones, con sus ojos bajas y dulces, acércate hijo mío. Y como en aquel tiempo, buen tiempo que pasó, cuando fue en las noches de frío, sentado en mi regazo al calor del hogar, que contaba la historia del príncipe con aras, que robó la princesa y moro sobre el mar. ¡Gracias!